Reflexiones sobre los Salmos. Salmos 89, del 27 al 37. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Si antes de entrar a una habitación te dicen, esto es una celda de una prisión, puede que pienses, está bastante bien. Pero si antes de entrar a la misma habitación te dicen, esto es una suite de luna de miel, puede que respondas, ¡qué porquería! Nuestras expectativas controlan cómo interpretamos la experiencia. Dios dijo que el reino de David duraría para siempre, versículo 29 y 2 Samuel 7, del 4 al 17, y que crecería hasta abarcar otras naciones sobre la tierra, versículo 27. El salmista, como veremos, pensó que esto significaba que la nación política de Israel nunca fracasaría. Nosotros también escuchamos las promesas de Dios y leemos nuestras propias expectativas en ellas. Luego nos decepcionamos con Dios, pero en realidad es culpa nuestra. Señor, leo tus promesas acerca de bendecirme, cuidarme y guardarme, y pongo mis propios planes en ellas. Luego te hago responsable a ti cuando no se cumplen. Esto es como convertirte a ti en mi siervo, en lugar de serlo yo. Perdóname por ofenderte de esa forma. Traducido de un texto por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.